El árbol donde yo grabé tu nombre con tanta ilusión se marchitó y ese sueño de vivir siempre contigo hasta el fin se terminó No puedo dejar de ser tan solo un triste atardecer si eres mi sol y aunque el tiempo me haga viejo siempre siempre tú serás mi gran amor Donde estés quisiera que por un momento tú también sepas de mí Como yo también recuerdes, como yo también extrañes nuestro ayer Cada instante tu sonrisa, tus caricias y tus besos llevo en mí Se confunden con mi aliento y por todo esto que siento te amo más Cariño, te extraño cada día más En mi pensamiento siempre tú estás Me da miedo amanecer, despertarme y comprender mi soledad Pues me invade la tristeza no encontrarte aquí conmigo como ayer Sé muy bien que nunca habrá ya nada que me haga olvidar nuestra ilusión Y por siempre vivirás, tú en mi vida seguirás, siempre estarás Cariño, te extraño cada día más En mi pensamiento siempre tú estás No puedo dejar de ser tan solo un triste atardecer Si eres mi sol, si eres mi sol Y aunque el tiempo me haga viejo Siempre siempre tú serás mi gran amor Donde estés quisiera que por un momento tú también sepas de mí Como yo también recuerdes, como yo también extrañas nuestro ayer Cada instante tu sonrisa, tus caricias y tus besos llevo en mí Se confunden con mi aliento y por todo esto que siento te amo más Me da miedo amanecer, despertarme y comprender Gracias por ver el vlog Gracias por ver el ¿